Con una nueva campaña publicitaria integrada que incluye ejecuciones en medios impresos, digital, redes sociales y medios externos, el Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico desarrolló e implantó programas y protocolos de higiene, desinfección y seguridad ambiental, además de reemplazo de alfombras, mejoras a sistemas de purificación de aire, instalación de estaciones de cerrimiento y seguridad, desinfección y señalización educativa para garantizar a los visitantes una experiencia insuperable, así como tranquilidad mental para asistir a eventos y actividades en estas propiedades. Los ojos del mundo están puestos sobre Puerto Rico. Yo creo que, como tú bien dices, nosotros llevamos a cabo eventos internacionales, eventos de calibre mundial y me place decirles que las personas que han tenido las fechas comprometidas con nosotros, personas que han tenido reservas en fechas de antes de la pandemia, se han dedicado más bien a buscar fechas nuevas. O sea, son personas que han confiado en el esfuerzo que nosotros hemos hecho porque han mantenido el interés y el compromiso de venir a Puerto Rico. Las instalaciones, catalogadas como de calibre mundial, maximizan un alto por ciento de atractivos por su capacidad de ofrecimientos en un mismo espacio. Con 30 mil empleados, aportan impacto económico con dos billones de dólares. Estamos en una posición única para asegurar que las personas se queden días adicionales. El promedio de esta día en Puerto Rico ahora mismo sigue por debajo de los tres días. El tener un complejo como el distrito T-Mobile al cruzar la calle nos posiciona para... Y el tener venues como el Coliseo, el Coca-Cola Music Hall, nos posiciona para poder mercadear los eventos que tenemos en el Coliseo y el Coca-Cola a estos grupos directamente. Aunque las predicciones iniciales de la industria apuntaban a que una recuperación del segmento de reuniones, incentivos, convenciones y eventos podría tomar años, Puerto Rico experimenta un rápido repunte propiciado por la vacunación contra el COVID. Evidencia en un número sustancial en el interés de Puerto Rico como destino, según datos de Discover Puerto Rico, con aumento de doble dígito en el volumen de prospectos identificados durante el primer trimestre de 2021. Yo creo que el hecho de que nuestras facilidades estén operando no solamente sirve de referencia a otras facilidades de menor escala, entiéndase el Centro de Bellas Artes, entiéndase el Coliseo Roberto Clemente, entre otras, porque hemos demostrado que hay maneras de nosotros retomar nuestra vida y de nosotros poder acudir a eventos multitudinarios manteniendo unos estándares de seguridad, en dejar de saber al mundo que estamos listos y que hemos logrado establecer unas medidas de seguridad adecuadas para poder retomar la industria de las convenciones en Puerto Rico.